Liturgia de las Horas Lunes de la primera semana del tiempo de cuaresma Del propio de la fiesta 22 de febrero La Catedral de San Pedro Apóstol Vísperas Oración de la tarde Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Himno Lo que en la tierra Pedro quiera atar Será con fuerza atado allá en el cielo Lo que en la tierra mande desatar Será soltado en el celeste reino Al fin del tiempo, al mundo juzgará Al Padre, gloria eterna por los siglos Al Hijo, el Unigénito, alabanzas Honor también al Celestial Espíritu A ti, Dios, uno y trino Nuestras almas te alaben por los siglos infinitos Amén Salmodia Pedro, ¿me amas? Sí, Señor Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas Salmo 115 Acción de gracias en el templo Tenía fe aun cuando dije Que desgraciado soy Yo decía en mi apuro Los hombres son unos mentirosos ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre Cumpliré mis votos al Señor En presencia de todo el pueblo Vale mucho a los ojos del Señor La vida de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre, Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti, Jerusalén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pedro, ¿me amas? Sí, Señor Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas Mientras Pedro estaba detenido En la cárcel La iglesia oraba incesantemente por él Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió La suerte de Sion nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre cantares Al ir iban llorando Llevando la semilla Al volver vuelven cantando Trayendo sus gavillas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mientras Pedro estaba detenido En la cárcel La iglesia oraba incesantemente por él Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Cántico El plan divino de salvación Efesios 1 3 10 Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales Y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos consagrados E irreprochables ante él Por el amor Él nos ha destinado En la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido en su querido hijo Redunde en alabanza suya Por este hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Lectura de la primera carta De Pedro 1 3 5 Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en su misericordia Por la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Nos ha hecho nacer de nuevo Para una esperanza viva Para una herencia incorruptible Pura Imperecedera Que os está reservada en el cielo La fuerza de Dios La fuerza de Dios Os custodia en la fe Para la salvación Que aguarda A manifestarse En el momento final Responsorio Contad a los pueblos La gloria del Señor Contad a los pueblos La gloria del Señor Sus maravillas A todas las naciones Contad a los pueblos La gloria del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Contad a los pueblos La gloria del Señor Cántico evangélico Tú eres Pastor de las ovejas Príncipe de los apóstoles A ti te han sido entregadas Las llaves del reino de los cielos Cántico de María Alegría del alma En el Señor Lucas 1 46-55 Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú eres Pastor De las ovejas Príncipe De los apóstoles A ti Te han sido Entregadas Las llaves Del reino De los cielos Preces Hermanos Edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Oremos al Padre Por su pueblo santo Diciendo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre santo Que quisiste Que tu hijo Resucitado De entre los muertos Se manifestara En primer lugar A los apóstoles Haz que también Nosotros Seamos testigos De Cristo Hasta los confines Del mundo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre santo Tú que enviaste A tu hijo Al mundo Para dar La buena noticia A los pobres Haz que el evangelio Sea proclamado A toda la creación Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que enviaste A tu hijo A sembrar La semilla De la palabra Haz que Sembrando También tu palabra Con nuestro esfuerzo Recojamos Sus frutos Con alegría Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que enviaste A tu hijo Para que Reconciliara El mundo Contigo Haz que también Nosotros Cooperemos A la reconciliación De los hombres Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que quisiste Que tu hijo Resucitara El primero De entre los muertos Concede A todos Los que son De Cristo Resucitar Con él El día De su venida Acuérdate Señor De tu iglesia Oremos Oremos ahora Al Padre Como Jesús Enseñó A los apóstoles Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oremos No permita Señor Que ninguna Desorientación Llegue a perturbar Nunca la fe De la iglesia Que tú quisiste Estuviera cimentada Sobre la roca Sólida De la confesión Del apóstol San Pedro Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Con los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén